En el partido de 12 corazones estamos llegando casi casi a los tiempos extras y el pobre Virgo, Acuario y esto que tenemos aquí que salió de puro milagro desde hace rato. Así que dime primero, ¿te gustó alguno de los tres? ¿Le viste cara de hombre a alguno de los tres? Alguno. Pues creo que empezando eliminaría a Scorpio, ¿por qué de hombre? Ok. No, 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 diga, es como medio hombrecito, está chiquito, está chiquito, pero no tiene nada que ver. Ok, aquel no, pero de estos de aquí, ¿te gustó alguno? Sí. Ok, Virgo, Virgo se ha visto muy valiente, o piqui, ya no sé qué sea. Somos los campeones del mundo. Además de humilde. También, también. Ok, además de humilde, así que quiero que me digas, ¿es Virgo que tanto le ha dicho que no a todas o es Acuario? Acuario. Peor. El Virgo se nos va a quedar ahí aplastado, me late. Ok. Acuario. Ni debería decirte esto, agradece a Dios que esta niña no ve muy bien de lejos, que ya de cerca no hay nada que hacer. Digo, todavía te queda cáncer. Tú decides si te arriesgas a lo loco y dices, bueno, pues a mí me gustó cáncer y me espero. Oh, hello. A ver, por vuelta, vuelta, vuelta. Allá, allá, inútil, ya. Va. Te esperas o Leo es tu corazón. Déjale, demuestro que soy hombre. ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suelte, suelte, suelte! ¡ quatre, ja, ja, ya, 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 ya,弛eta, suelte, 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 suelte. Mira, el destino. España, que realmente no es de España, porque es mexicana, no, pero le pusimos... Bueno, pero lleva algo de España. Exacto, se veía que ya esos colores como que le gustan. Sí, es que hay un feeling. Aparte de esos colores, ¿qué más te gusta, güerita? Me gusta que un hombre sea... Que me haga reír mucho. Que esté guapo. Que sea caballeroso. ¿Like me? ¿Como yo? Sí, un poquito sangrón de vez en cuando, ¿por qué no? Y que sea buen amigo. Ok. ¿Y amante? ¿Y amante? Ya, 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 no te estés vendiendo porque ya luego dicen mucho presumen y de qué carecen. Entonces, dime, ¿te gustó alguno de los tres? Sí. ¿O no? ¡Acá! Mira, ni banquita tampoco, nada tan bien. Porque trae, ya viste, los taconzones. Ok. Ahora, yo no sé si era Leo y ya te la quitaron o tú te estabas esperando por cáncer. Así que vela directo a los ojos y dime, ¿es cáncer tu corazón? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¡Beso! Ya, ya, suelta, suelta, ya. Ya, 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 ya. Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones, pásesela bien, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!